de Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Y vamos a estar allí en Romanos nuevamente, donde tocamos el tema la semana pasada tan importante de muertos a la ley y muertos al pecado. Y este va a ser el tercer tiempo que vamos a estar compartiendo acerca de este tema de muertos a la ley y muertos al pecado. Número tres, muertos a la ley y muertos al pecado. El número tres, pudiéramos titularle para hacer una diferencia entre los otros dos, miserable de mí. Amén. Muertos al pecado y muertos a la ley. Y voy a estar en Romanos, en este momento, vamos al capítulo tres y el verso diecinueve de Romanos. Si vamos a estar allí, no nos vamos a mover de ahí, nada más que una vez que vamos a ver el Evangelio de Mateo. Sobre Romanos tres, diecinueve, la escritura dice, le damos lectura de estos dos versículos. Vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Y dice la escritura, pero sabemos, lo sabemos. Y note bien, mientras que yo vaya disertando, ¿cuántas veces Pablo dice, lo sabes? Sabemos, dice él. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno delante de él. Padre, gloria al nombre por la bendición de esta mañana, porque tu palabra es enviada a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Estamos aquí, Padre, como un solo hombre, para darte gloria. Somos la iglesia redimida, Señor levantada, sentada con Cristo en lugares celestiales. Hoy adoramos tu presencia, hoy nos acercamos a ti en plena certidumbre de fe. Hoy, Señor, te rogamos que limpie nuestra conciencia, que laves nuestros cuerpos con agua pura. Señor, tú eres el que santifica, oh Dios, nuestra vida. Tú eres el que endereza nuestros pasos. Tú eres el que, Señor, provees para nosotros poder levantar nuestro corazón y darte gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y sea glorificada para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, la iglesia dice, Amén, gloria al Señor, Amén, gloria a Dios. Aquí arriba, un poquito. Amén. Muertos a la ley y muertos al pecado. Pablo dice, sabemos que lo que la ley habla en el verso 19 dice lo que dice a los que están bajo la ley para que toda lengua se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que quiero decir es lo que repetí la semana pasada que la ley está sobre todo el mundo entero. El mundo entero está bajo la ley y Pablo lo dice aquí. Sabemos, lo sabemos, sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda poca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie se puede justificar por la ley y nadie puede decirle a Dios en el día del juicio, no, Señor, porque yo no, dice la Escritura, la ley está sobre todo el mundo. Por eso Pablo dice que el Señor no encerró todo a los pecados a través de la misma ley porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerden que en cuanto a la ley de Dios vimos que no termina, no pasará. Y eso es motivo de confusión para los que hemos entendido un poquito la gracia de Dios en cuanto a la ley de Dios vimos que no termina, la ley no pasará, la ley no termina, la ley sigue vigente en el día de hoy. ¿Cómo es eso, Pastor? Bueno, les dije que así, vamos a mover un momento, a Mateo del capítulo 5. Mateo del capítulo 5 y el versículo 17, Jesús dice ahí, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogar la ley, no he venido para terminar con la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, he venido para cumplir la ley y ya cumplió, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oiga esto, hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, estamos hablando hasta el fin, estamos hablando hasta que esto termine, estamos hablando hasta que se acabe esta locura, ¿cuántos ven? hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya que cumplir, hasta que todo se haya cumplido, la ley no pasará, la ley está vigente hoy, la ley está presente hoy, la ley es lo que Dios usa, lo que Dios ordenó, lo que Dios envió, amén, es el marido antiguo, ¿verdad? amén, pero no pasará, sin embargo nadie se puede justificar por la ley, aunque la ley esté en acción, aunque la ley esté vigente, aunque la ley esté sobre mi tío, sobre mi vecino, sobre todos los que no tienen a Cristo, nadie se puede justificar por la ley, nadie, por la ley de Dios, entonces, hay que morir a la ley, como dice la escritura claramente, lo vimos el domingo pasado, ¿cómo? bueno, al creer, al creer en Cristo, el fin de la ley es Cristo, dice Pablo, en Gálatas, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, al creer en Cristo, amén, yo he muerto a la ley, primero, tenemos que ver esto, primero, fuimos crucificados con Cristo, amén, lo vimos ahí en Romano, vuelvo otra vez a Romano, porque van a estar allí, y es el centro principal de esto, al creer en Cristo, el fin de la ley es Cristo, fuimos crucificados con Cristo, Romano 6, lo vimos, dice claramente, sabiendo esto, ¿lo sabemos? otra vez lo dice, ¿cómo dice en inglés? ¿cómo, cómo lo diría en inglés? que la traducción en inglés, aquí la tiene, dice, sabiendo esto, Pablo dice, we know that our old self, sabiendo esto, y lo repite, Pablo, sabemos esto, ahorita, en el verso 19 lo leí también, sabemos esto, la iglesia tiene que conocer ciertas cosas que aún no sabe, ¿verdad? sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, la posición nuestra es que Cristo en su muerte crucificó ¿quién? a nuestro viejo hombre, oiga ahí, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, como él destruyó el cuerpo del pecado fue crucificándonos, que tenía que destruir el cuerpo del pecado, porque entonces, si no, si no, no funciona, si no, no tiene validez la salvación, porque la ley condena nuestras vidas por causa del pecado, pero nosotros, al haber muerto a la ley, la ley nos enseñó, ella de nosotros, no nos vuelve a matar otra vez, porque nosotros estamos muertos al pecado, y es una posición del creyente, que Dios lo ha hecho así, ¿qué dice Pablo? en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, como la ley termina en nosotros, es cuando Cristo comienza en nosotros, cuando hemos recibido la salvación, cuando hemos creído en Cristo, la ley en realidad continúa, para el mundo, pero no para mí, porque la ley viene a tener cumplimiento en el sacrificio de Cristo, y en lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, entonces, vemos que la mujer bajo la ley tiene un solo marido, lo vimos la semana pasada, ¿no? en el capítulo 7 del versículo 1 al 3, en el verso 3 dice claramente, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿cómo? adultera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será amén, adultera, solamente puede tener un marido esta mujer, la mujer somos nosotros, la iglesia, el marido, en realidad, el que está hablando aquí Pablo es la ley, amén, entonces, nada más que podemos tener un marido, no podemos tener dos maridos, sin embargo, mucha de la iglesia tiene dos maridos, andan con el marido de la ley, con el marido Cristo, de la fe, de la gracia, amén, y no puede unirse a otro marido porque entonces será llamada adultera, el verso 3, lo dice, claramente, no se puede unir a otro marido, sino porque si no será adultera, es decir, el creyente que tiene a Jesucristo no puede vivir como el marido de la ley, pero el marido que tiene, o que teníamos, o que el mundo tiene, es un marido que es santo, que es justo, que es puro, es la ley, ese marido, y ese marido nunca morirá, es un principio que quiero establecer, ese marido nunca morirá, por lo cual, ese marido que nunca morirá, seguirá funcionando, seguirá actuando, seguirá demandando de la mujer, seguirá demandando de la mujer, amén, porque este marido es demandante, es celoso, amén, pero vimos que la mujer no puede satisfacer la demanda del marido, amén, ¿te has visto un marido que mayormente nuestros países han tenido siempre la costumbre de que el marido es el macho, y muchas veces el marido golpea a la mujer, el marido quiere que la mujer haga lo que, cosas que en realidad están fuera totalmente de lo que es un matrimonio normal, ¿no? Y la ley exige, la ley que el marido la ley tiene exigencias que nosotros como la mujer, como mujer, no podemos nosotros rellenar, no podemos nosotros en nuestra capacidad humana de pecadores, de muertos aplicados, no podemos de ninguna manera satisfacer a ese marido, es un matrimonio con problemas, el estar casado con la ley es un matrimonio con problemas, es un matrimonio con problemas, no importa la religión que sea, si hay un matrimonio con la ley, no importa la denominación, si nuestro matrimonio es con la ley, estamos adulterando, somos adultos, estamos viviendo con un marido que demanda mucho de nosotros, pero nosotros somos tan malos, que no podemos llenar los requisitos de lo que el marido santo, bueno y justo nos está pidiendo, y repito, no es que la ley tenga ningún defecto, la ley no tiene defecto, y Pablo es claro cuando le dice a los garatas la ley es justa, la ley es santa, la ley es buena, el que no es justo, el que no es santo y el que no es bueno soy yo, y es lo que pasa que el hombre en su incapacidad de poder ser santo, en su incapacidad de poder cumplir los requisitos de la ley cae en el pecado y por el pecado entonces cae ¿dónde? en la muerte, la paga del pecado que es, muerta, amén, entonces tiene que haber algo, la mujer se tiene que separar de ese marido y de la única manera que se puede separar de ese marido que es muy exigente pero que ella es en su locura de no poder satisfacer a su marido, amén, el marido es mejor que ella, muchísimo mejor que ella, amén, no se entiende, entonces solo de la única manera que la mujer se presenta es la muerte, esto uno viene, la muerte, y cuando vemos el verso 4 y ahí es donde está porque no se ve a no ser que en este momento lo podamos explicar, oiga lo que dice, en ningún momento ahí dice, en el texto literalmente dice que la mujer tiene que morir, oiga lo que dice la escritura en el versículo 4, están ahí, es decir, primeramente dice que el marido tiene que morir para ser libre de la ley del marido, ¿sí o no? porque si se une al otro marido entonces va a ser esta mujer adultera de acuerdo a lo que dice y establece la ley, pero en el verso 4 oiga lo que dice, así también vosotros, ¿quiénes son tiene eso con nosotros? la iglesia, así también nosotros hermanos míos, dice, habéis muerto, hemos muerto, ¿a qué? a la ley, mediante el cuerpo de Cristo para ser de otros, entonces de la única manera que puede haber una separación de la ley, como la ley no puede morir, el que tiene que morir soy yo, ¿usted me entiende ahí? o sea, Cristo al morir por mí, Cristo al morir por mí, yo muero con él, el cuerpo del pecado, Jesucristo en su muerte lo lleva y yo muero con él, como también dice que al resucitar yo resucito con él, ¿verdad? pero si usted lee el verso 4 eternamente, así también vosotros hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque no solamente estamos muertos al pecado, sino estamos muertos a la ley por causa de que nuestra muerte a la ley lo que ha hecho es que ya la ley no se enseñó de mí, no me puede demandar porque yo he muerto, yo estoy muerto, la ley no puede pedir más nada de mí, andé, yo estoy muerto completamente, amén, y al estar muerto a la ley lo que la ley demandaba de mí ya no lo puede demandar, ha habido una rotura del matrimonio, yo estoy muerto a la ley, ¿cuántos me están entendiendo a la ley? amén, y al estar muerto a la ley, pues soy libre de la ley de ese marido, amén, y entonces dice la escritura mediante el cuerpo de Cristo, al Cristo morir por mí, yo he muerto con Cristo, Especio 2, Colosense, Pablo lo sigue repitiendo, amén, en muchas de sus cartas nuestra muerte al pecado, nuestra muerte con Cristo, nuestra resurrección con Cristo, para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios, amén, porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos en la carne, bajo la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para la muerte, la ley decía, oye, esas pasiones pecaminosas que tú tienes están múltiples, cuando hay una pasión pecaminosa, cuando ha habido una falta de pecado, la ley decía, la ley te mata, porque la paga del pecado que es muerte, pero ahora yo muerto a la ley porque Cristo me mató y muerto a la ley la ley no me puede demandar, ha habido una separación de matrimonio por muerte, amén, o sea, había una separación del matrimonio por muerte, morí yo, no murió la ley, la ley sigue, y la ley sigue porque el mundo entero está bajo la ley, amén, Cristo es dado al mundo, Cristo es entregado como la propiciación por nuestros pecados, el que en él cree tiene vida eterna, la palabra dice, está, la ley amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna, amén, al venir a Cristo nosotros, después nos enteramos porque Pablo nos explica que hemos muerto a la ley, eso ya no estamos viviendo con ese marido, ahora nuestro marido es el marido de qué, de la fe, de la gracia de Dios, y el 6 es claro cuando dice, pero ahora, diga ahora, ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, hemos muerto a la ley por el cuerpo de Cristo y ahora somos libres de aquella en que estábamos sujetos, el marido más grande y más glorioso que hay y más tremendo y más grande que pueda haber en el ser humano, en la vida de un hombre es conocer a Jesucristo, es el nacer de nuevo, es el el enterarse de quien es el que en el corazón del ser humano entre la persona de Cristo y haya y suceda la salvación, ese es el milagro más grande que hay, el milagro más grande que hay no es, hermanos, los diez leprosos como les dije, uno solo vivió y los otros donde estaban, amén, Dios puede hacer algo con nosotros, podemos hablar de sanidad, podemos hablar, amén, creer en todo eso, pero el milagro más grande, podemos hablar por los enfermos aquí, gloria al Señor, por la oración, por la necesidad, pero lo más grande, lo más glorioso que tiene un ser humano en la vida eterna es que Jesucristo sea su Señor, Jesucristo sea su Salvador, eso es lo más maravilloso, amén, que sucede en una vida, cuando esto sucede, cuando esto sucede, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo, la ley ha terminado conmigo, pero la ley sigue al vecino, al otro que está allá que no tiene a Cristo, a mi primo, a mi tío, a mi papá, ahí está la ley, ahí está la ley funcionando, ahí está la ley del pecado, ahí está la ley de Dios, ahí está la ley que mata, la letra mata, la ley mata, ahí está la ley que condena, pero nosotros la iglesia hemos sido libres de la ley del marido, porque hemos muerto a la ley, en realidad la separación ha sido por una muerte, amén, y es tremendo cuando Pablo dice nuestra vida, y Alfredo creo que lo repitió en la oración, nuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios, Satanás no la puede tocar, porque hemos muerto, y al estar muerto no nos puede encontrar, amén, hermano, de hecho pecamos, de hecho caemos, de hecho desobedecemos, y ese es el glorioso plan que Dios hizo a través de la persona de Cristo, que él nos mató a nosotros en su muerte, nosotros hermanos míos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, entonces somos muertos a la ley mediante ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, que muere bajo la ley a su debido tiempo, como dice Galatas, pero yo decía esto, y vale la redundancia tengo que repetirlo, el marido nuevo, el nuestro marido ahora que es Cristo, nuestro Señor ahora que es Cristo, amén, es mucho más exigente que el marido que teníamos antes, muchísimo más exigente, y busque Mateo desde el capítulo 5 conmigo, vaya ahí conmigo Mateos el capítulo 5, yo creo que estaba mayorito, amén, gloria a Dios, y veamos que este marido que tenemos ahora es muchísimo más exigente en cuanto a lo que requiere, porque mire que yo les he dicho a ustedes que la gracia de Dios es más excelente que la ley, que la gracia de Dios demanda más que la ley, que la gracia de Dios es mayor que la ley en sí, es la continuación de la ley ahora en el cuerpo de Cristo, este marido es mucho más exigente, amén, en Mateo capítulo 5 el verso 21 están ahí, amén, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, que fue dicho, la ley dijo, y él dice, ustedes oyeron lo que la ley dijo, no matarás, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio, pero yo os digo, y ahí viene, entonces, lo que el señor que está tratando de explicar, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ya no es que, oiga, hay una gran diferencia en matar a enojarte con tu hermano, pero mira cómo Jesús lo pone, porque la justicia de Cristo, la justicia de la gracia, la justicia de la fe, es mayor que la ley, amén, y como yo decía, ahí sí apretó la tuerca, sí la apretó, más yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ay Dios, pero cuántas veces más en iglesia nos ha contralor con los hermanos, aquí no tenemos tiempo enojarnos con nadie, amén, pero los hermanos eso son en serio y son de cuidado, amén, dice, y de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio y cualquiera que le diga papo quedará expuesto al infierno de fuego, este es el enojo contra un hermano, ya no es que alguien mató a alguien, por eso es que él habla de la ofrenda, si tú traes la ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, sale corriendo y reconcilia con tu hermano, él está hablando al pueblo de Israel, a los que tienen la ley, les está diciendo mayor os digo, la justicia de Dios es mayor, amén, y oiga lo que dice la escritura, es tremendo esto porque sigue diciendo aquí en el 27, les voy a citar una o dos nada más, pero sigue, sigue, dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo, esta si esta duda y la otra estaba difícil también, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, entonces, en realidad, si esto es así, señor, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde iremos? porque la ley le condena por algo menor que eso, tú lo estás poniendo todavía más difícil que la ley, usted está ahí conmigo, pero qué pasa que el señor al decirnos que yo digo y vemos lo que él nos dice y vemos que está hablando del corazón y vemos que está hablando de la actitud de nosotros en cuanto al espíritu, en cuanto a nuestro corazón, el que se enoja contra el hermano, yo os digo, no el que mata, el que se enoja, yo os digo, no el que adulteró, el que desea a una mujer ya adulteró, yo os digo, entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Si usted ve todo lo que él nos dice, aparte de lo que la ley decía y él se va por encima de la ley, amén, si tu ojo tengo ocasión de caer, sácalo de ti, y usted ve todo lo que nos dice, y usted dice, ¿de dónde vamos a parar? ¿cómo nos vamos a salvar? Y esa es la gran bendición y el gran misterio. ¿Tú sabes lo que pasó? Amén. Que él proveyó para nosotros, por eso es que estamos muy, él proveyó, porque la ley demandaba, pero no proveía, pero Jesucristo en su muerte proveyó por nuestra salvación. Y es claro, y esto es tremendo, todo lo que demanda la ley, se lo dio por nosotros, Jesucristo entregó todo lo que demandaba la ley, se lo dio por nosotros y todo lo que proveyó la fe, que a través de la gracia, él nos lo dio, amén, a nosotros. Es decir, la ley demandaba, jamás pudiéramos nosotros ser salvos por la ley de acuerdo a los requisitos, a los reglamentos, a lo que Dios pedía. Imposible, pero ahora Cristo siendo su justicia mayor, como dice, si la justicia no puede mayor que la de los fariseos, amén, si tu justicia no puede mayor, no hay entrada, pero nuestra justicia es mayor porque Jesucristo es nuestra justicia, amén, y él ha provisto para todo esto, él ha provisto si pecamos, él ha provisto si caemos, él ha provisto si fallamos, él ha provisto si no venimos a la iglesia, él ha provisto, él ha provisto, y cuando yo veo que él ha provisto, yo tengo que decirle al Señor, cuando yo llego a entender esto en realidad en mi corazón, amén, cuando yo lo llego a entender en realidad, eso no es como aquel que hoy está llorando y aceptando a Cristo en una iglesia, amén, pero a los tres meses ya no lo ves más, o a los cuatro meses el testigo de Jehová, o al año se metió en no sé dónde, si cayó, le pusieron el trapito, lloró, tan, 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 todo eso, amén, sino que cuando yo veo esto, lo que Dios ha hecho por mí, cuando yo veo que yo no podía pero él hizo provisión, cuando yo veo que yo en mi incapacidad imposible tenía que morir en la ley y él me mató sin contar conmigo y cuando vamos a expresión vemos que al morir muero yo, que al resucitar lo resucito yo, sin contar conmigo comienzo a ver este plan tan grande que todo lo que Dios proveyó en la fe y la gracia de Dios nos lo dio a nosotros y nosotros haberlo pedido, amén, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y cuando empezamos a estudiar esto poquito y poquito empezamos a entender un poco lo que es ser plantado con Cristo en su muerte lo que es que mi cuerpo de pecado ha muerto también allí, amén, ha sido crucificado juntamente con Cristo, ahí Pablo nos dice puesto los ojos en Jesús, el que lo dio todo, el que lo dio todo, en el tiempo que se escribió el libro de Romano había una ley que cuando alguien mataba a alguien el castigo de esa persona era que el muerto que él había matado lo cogían y se lo pegaban a él y lo amarraban con las manos con la cabeza todo y el castigo era que esa persona tenía que vivir con ese muerto encima toda su vida él era libre él podía ir a donde quiera pero tenía que ir con el muerto muerto para arriba muerto para abajo hasta que él muriera ese era uno de los castigos en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los romanos bueno cuando vemos esto nosotros y esto es un ejemplo de lo que nos sucedió a nosotros nosotros vemos que el capítulo 7 de Romano amén este hombre caminando con el muerto si iba al ser el guilebre tenía que ir con el muerto si iba para donde iba a la sinagoga tenía que ir con el muerto el ser convirtió ahora en judío quería ser santo también iba con el muerto el muerto iba con él usted se imagina el muerto el olor usted se imagina la pudrición usted se imagina ese hombre aguantado con ese hombre los dos pegados ahí para donde quiera tenía que ir con ese cuerpo de ese muerto para donde quiera y oiga lo que dice Pablo aquí verdad en el en romano cuando habla de esto y vuelvo otra vez a romanos en el capítulo 7 gloria a Dios oiga esto Pablo dice claramente dice Pablo porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago la ley me condena y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena recuerda que yo dije la ley se dio no para que la cumplamos sino para que la desobedeciéramos para eso se dio la ley amén con ese propósito de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí el muerto está pegado a mí yo ando con él el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne sigo con ese muerto caminando que mora en mí porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo y cuando veo ese muerto digo ahí está porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el muerto el pecado que mora en mí oiga así que queriendo yo hacer el bien hago esta ley que el mal está en mí y es tremendo porque la exclamación de Pablo aquí es es algo vaya yo cada vez que estudio esto yo digo wow la exclamación de Pablo es que Pablo al saber que tiene ese muerto encima dice soy un miserable soy un miserable dice Pablo dice en el 22 dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios verdad porque la ley de Dios es santa es pura es buena pero veo otra ley en mis miembros ahí está el muerto conmigo que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros amén ahí está y entonces le exclama en el 24 miserable soy un miserable amén soy un miserable y entonces dice quien me librará de este cuerpo de muerte quien quitará este muerto de mí es lo que está diciendo quien quitará este muerto de mí que anda conmigo para todos los lados quien me va a librar de este muerto todos nosotros tenemos ese muerto encima quien nos libra de ese muerto la ley quien nos librará yo nuestra justicia nuestras buenas obras quien nos va a librar una denominación de pertenecer a algo para lo que dice miserable de mí quien me va a librar de este cuerpo de muerte y el 25 es la respuesta a eso dice gracias gloria a Dios por Jesucristo Señor así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado pero no se queda ahí porque les dije claramente que íbamos a estar en el libro romano hasta que Cristo venga comienza ahora una ley mayor donde el muerto que está con nosotros para donde quiera que vamos ¿verdad? Cristo lo crucificó a muerte y comienza una ley mayor que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús bendito sea el Señor a mí me maravilla la exclamación de Pablo a mí me maravilla la revelación que Pablo cuando Pablo dice soy un miserable miserable de mí ¿quién me librará de este muerto de este cuerpo de muerte? y vamos otra vez en el hermano 7 4 hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo es decir la separación es totalmente segura por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo el cuerpo de muerte en nosotros nos ha hecho miserables miserables pero ahí entramos entonces en la gran bendición parece algo negativo parece algo pero es que tiene que ser así tiene que haber una miseria en la vida del ser humano tiene que haber un reconocimiento hasta que el hombre no reconoce su pecado no reconoce el muerto en él no reconoce la pudrición desde los pies hasta la cabeza hasta que el hombre no llega a reconocer esto y su corazón se doblega delante del sacrificio la ley sigue siendo su marido y la ley sigue siendo su Señor y está muerto en pecado y en delito la gran bendición que si tú eres creyente y tú has creído en Cristo y él es tu salvador y yo creo que sí porque estás aquí amén y le da gloria tú has muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo ya no se enseñó ya de mí amén ya el muerto no me puede es decir ese muerto Jesucristo lo llevó con él y ahora comienza la vida la vida la gloria del Espíritu de vida que está en el versículo 2 que vamos a comenzar después en este capítulo 8 porque yo quiero entrar en la parte de lo que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús es un tema tan precioso el capítulo 8 al verso 2 porque dice porque la ley yo quería hacer una bancarta y poner los textos esos del tamaño de esa ventana y yo digo a lo mejor no cuesta tanto y este era uno de los textos que quería poner sería cuando la gente entrara amén si no le gusta la Biblia que se vaya a vender rápido y si le gusta porque la amén que es lo que es amén y quería en el versículo 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado me ha librado de la ley del pecado y de la muerte con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora puede que entendiendo esto podamos entender porque Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y muchos muchos piensan dicen bueno es que estoy crucificado porque hay unos 40 días porque yo he pagado el precio porque yo nosotros nosotros tenemos ahora un desor de oración y tenemos una línea de fuego y tenemos todo eso que existe que hay ahora entonces pensamos que por eso es que estoy crucificado con Cristo porque mi vida yo llevo la cruz sobre mí y eso no funciona así eso es vivir bajo la ley otra vez vivir otra vez con el otro marido y no entender que mi cuerpo de muerte ha sido crucificado juntamente con Cristo amén con Cristo estoy crucificado y estoy muerto a la ley amén el marido no me encuentra por ningún lado porque yo desaparecí ya yo no estoy aquí se me dio de baja del departamento de tú sabes cómo se llama el departamento de cuando usted está bien usted está bien social security y todo eso ya no te mandan un cheque más no hay más nada porque ya moriste ya te fuiste de la tierra bueno lo mismo pasó con nosotros con nosotros igual entonces porque la ley del espíritu de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para ver por cuanto era débil por la carne por causa de este muerto encima de mí Dios enviando a su hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne yo no soy santo porque me santifico me visto de blanco me pongo collares porque vengo al altar porque me arrodillo porque lloro porque esto es lo que yo hago yo soy santo porque creí en Jesús y Él me ha santificado lo demás lo dejamos para el otro estudio que hay un mundo de cosas que hablar aquí que son de tremenda bendición para nosotros mi oración es que lleguemos a entender esta gran verdad en nuestra vida que lleguemos a entender esta gloria en nuestra vida amén que Cristo nos ha librado de este cuerpo de nosotros gracias Padre vamos a estar de aquí y ¡Gracias!